y bien amigos acá llegamos a uno de los monumentos que hay en lebuco es un monumento al indio ranquel y bueno los loros han hecho de las suyas allá arriba una lástima un monumento realizado en chapa la verdad que está muy muy bien muy bien hecho y bueno tiene cuatro ranqueles en la parte de la cintura hacia arriba y otros cuatro que bueno ahora están tapados por un nido de loros y la estructura asemeja a un ranquel con su lanza que está como mirando el horizonte según un cartel que que tengo por acá adelante dice que este monumento se erigió porque fue uno de los lugares de mayor asentamiento ranqueles y justamente vamos a ir a ver este cartel que lo confirma quisiera ver si puedo llegar hasta hay una pirámide donde se celebra el nuevo año ranquel y donde están los los restos de mariano rosas porque en una época cuando lo capturaron luego le cortaron la cabeza y bueno ya había quedado en buenos aires es esa mutilación por parte de los de los ranqueles fue y considerada como una profanación y bueno durante muchos años se buscó que los restos volvieran a la provincia donde había sido originario la provincia de la pampa y bueno después de mucho tiempo se logró y acá estamos quisiéramos ir a ver dónde están dónde descansan los restos de mariano rosas uno de los últimos caciques ranqueles monumentos ranqueles ahí lo tenemos el cartel y bueno lo que sí vamos a ver dónde está porque sinceramente no tengo idea miren el cuadral de arena que es esto los caminos están en partes bastante feo y bueno vamos a ver si encontramos la famosa pirámide miren lo que son estos caminos así que si bien en moto andar con mucho cuidado seguimos vamos a agregar algo más a la historia cuando le matemos el vídeo y bueno le buco la nada misma una soledad impactante pero un hermoso lugar si no recorriste el interior de la pampa y y y y y